En Chiapas arrancó el tercer festival internacional del café. Así se saborea el café de Chiapas, uno de los más importantes a nivel mundial. Y el café chiapaneco ha ido ganando terreno, no solamente en su comercialización, ni en su cantidad, sino en su calidad. Nos sentimos muy orgullosos de haber ganado el premio mundial, mundial de la tasa de excelencia del café chiapaneco. Este jueves el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, inauguraron el tercer festival internacional del café Chiapas de Corazón. Esta fiesta reúne a los más importantes productores de este aromático grano de la entidad, en donde más de la mitad de la población lo cultiva. De los 125 municipios, 87 cultivan café, donde hay gente que por tradición, por cariño, se dedican a cultivar la tierra. El 60% de los productores de café en el estado son indígenas, lo que significa que este cultivo es una herencia ancestral. Aquí está representada toda la cosmovisión de la cultura de Chiapas. Aquí podemos sentir, escuchar, ver, por cualquier lugar en el que volteemos, el espíritu del mundo maya. El evento continuará hasta el 28 de mayo en las instalaciones del City Café en Ocoso, Cuautlachiapas. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca.